Ayer nuestro colega, compañero Edwin Cruz, un hombre bastante informado, dio la primicia en la quinta pata de que la senadora Farideh Raful iba a anunciar que renunciaba a la reelección de la senadora por, obviamente, todo lo sabemos por las presiones que hay en el PRM con esa candidatura en específico. Edwin se reunió con dos informantes, fuentes. Una de las fuentes aseguraba categóricamente de que el anuncio que iba a hacer la senadora era que iba a renunciar. El otro informante decía que tenía sus dudas porque ella había anunciado la rueda de prensa pero no había informado a la dirigencia del PRM de que ella iba a hablar en esa rueda de prensa. Entonces, eso alertaba a dos posibilidades. Al hecho de que, no le voy a decir a la dirigencia, y cuando hablo de la dirigencia del PRM me refiero específicamente a Paliza, a Binader y a Carolina. Si ella no comunica cuáles son sus intenciones con esa rueda de prensa a la dirigencia del PRM, pues, había dos posibilidades. O, era para decir, está bien señores, cedo ante las presiones, obviamente, no con esas palabras, sino con las palabras de un... más diplomática, ¿no? Pero en caso era de que, bueno, no voy a la senaduría, no me reelejo. O un acto de rebeldía, en el sentido de que sí me voy a reelegir. ¿Qué fue lo que pasó? Y fue lo que pasó. Ella dio una rueda de prensa acompañada de su padre, Tony Raful, donde ella decía, no es tiempo para sustituto. Ahí con esa palabra es donde uno se da cuenta de que realmente hay un problema con esa candidatura en el PRM. Hay un problema de sacato de orden ahí. Se la jugó ella. Se la jugó. La línea era Faride. Debemos tener un candidato ahí con más posibilidades que la que tú tienes ahora mismo. Tienes que sacrificarte por el partido. Y ella no acató esa orden. Y esa orden está dada desde hace unos... unas... casi dos meses. Que fue... salieron a las luces unas conversaciones que tuvo el PRM con Guillermo Moreno para negociar eso, para que Guillermo Moreno sea quien ocupe esa plaza. La candidatura. La plaza no, para que fuera el candidato. Para que fuera el candidato del PRM. Entonces, esta declaración es de Faride. Señores, y lo clave aquí es que ayer Faride habló a las 11 de la mañana y la dirigencia del PRM no sabía de qué Faride iba a hablar. ¿Me entiendes? Eso es clave para darnos cuenta de que evidentemente aquí hay un problema de rebeldía. Faride, que obviamente ella pertenece a uno de los poderes del Estado donde teóricamente no tiene por qué responder al Poder Ejecutivo. Pues hace uso de ese derecho. Y aquí hay un problema porque... Yo te voy a decir algo. Yo no creo que Faride es Raful pueda ganar estas elecciones. Porque son, mira, van a ser cuatro años de memes intensos. De memes a través del Internet. Nadie se ha podido salvar de eso. Danilo Medina, el gobierno del PLD, fueron cuatro años intensos de memes donde perdió la lucha a través de la estrategia comunicacional en Internet. La perdió. Cuatro años. Venía de ser el candidato más votado de la historia de la República Dominicana y en cuatro años perdió por una campaña en Internet. No, pero él no fue candidato en el 20. Tú te has cruzado. Perdón, perdón. Tú sabes lo que yo te quiero decir. El PLD. Tú sabes que perdió el PLD. El PLD y la imagen de Danilo. Pero el PLD no Danilo. Y la imagen de Danilo que perdió a través de un candidato que le impuso. ¿Por qué? Porque perdió estrepitosamente la lucha en Internet. La comunicación digital la perdió. La perdió totalmente. Hay otro apoyo, pero una cosa es la estrategia comunicacional, la otra cosa es lo electoral. Aunque tú apoyes o impulses a otra persona, tú no le puedes endosar el apoyo que tú puedas tener electoralmente. Y eso está demostrado. Peña Gómez, por ejemplo, para hacerse con la alcaldía, tuvo que asumir la candidatura. Si no la asumía él, el PRD perdía la alcaldía cuando él aspiró junto con Milagros Ortizmochi. Y luego se la dejó a Johnny Ventura. Si él hubiese puesto a Johnny que lo calcularon y lo encuestaron, y si él hubiese puesto a Johnny como candidato apoyándolo a Peña Gómez, Johnny perdía. Contó y Peña Gómez atrás. O sea, una cosa es que, te secundo ahí, que en el tema de la comunicación digital en las redes sociales, el gobierno del PLD en el periodo 2016-2020 fue en decadencia. El PRM fue ganando adeptos y fue ganando más importancia. Le ganó el pleito en las redes sociales, hay que admitirlo. Pero al PLD, ahora, eso no quiso decir que... Afectó mucho la imagen de Daniel. No, claro que la afectó. Hay memes famosos como el de cuál corrupción, por ejemplo. Eso es cierto. Imagínate eso, que fue famoso con Danilo y que le afectó muchísimo. Imagínate los memes que han hecho con Faride. Faride no puede hablar. O sea, no puede hablar. Hay un meme para cada tema con Faride. Entonces, eso, el PRM está consciente de eso, de esa debilidad que tiene. Y no puede darse el lujo de perder la asignaduría. ¿Me entiendes? Entonces, ahí tenemos a Omar Fernández, que parece... Omar Fernández a mí me parece que es un Rafi Paz 3.0, algo así, ¿no? No, yo... Sí, porque él ahora, Omar Fernández, ahora se ha... ¿Pero en qué sentido otro lo dice? Bueno, porque él encarna la parte conservadora, por ejemplo, que era lo que encarnaba Rafi Pérez, que no sabemos si lo... Paz, Paz. Rafael Pérez. Eh, perdón, Rafael Paz. Rafa, se cambió el nombre. No, no, Rafael. Rafael, Rafa Paz. Rafa Paz. Él encarnaba la parte conservadora para llevarle la contraria a la candidata del PRM, Faride Raful, quien era, supuestamente, en ese entonces, pues, liberal, ¿no? Escúchame, antes de que se me vaya esta idea que tenía que decir de Rafael Paz, no sé quién lo asesoró a él con el nombre, que eso es... Él tiene que revisar eso, porque ya me han dicho a mi par de gente que eso es de Rafa Paz, me suena a Juanjo. ¿Sabes cuál es Juanjo? El candidato a diputado, a regidores del partido de Minú, de la comunidad. ¿El de qué anda en la bicicleta? Del de la comunidad. Ah, no, ok, ok. De que Juanjo, Rafa, que se parece, eso ahí es una mala estrategia, porque ya él estaba posicionado como Rafael, para que él se pone Rafa ahora. ¿Qué es lo que él boda con el Rafa? Se parece mucho a Juanjo. A Juanjo. ¿Cómo es que se llama Juanjo? Juanjo, Juanjo. Yo lo conozco por otro nombre. ¿El de la comunidad? El editor Cuyo, porque él es muy conocido en la industria... ¿El editor Cuyo? Él es muy conocido en la industria cinematográfica, porque es uno de nuestros mejores editores que tenemos aquí en el país. Pero, en fin, hay mucha preocupación en el PRM, porque esta rebeldía de Faride, obviamente ellos no la pueden hacer pública, porque Faride es uno de las... Juanjo, sí, ese mismo. Sí. Faride es una de las personalidades más conocidas del PRM, y está en todo su derecho. Se está acogiendo... Ella se está acogiendo a las reglas que puso el PRM de que... de la que... por encuesta. Porque el PRM no va a ser primaria, ¿no? Explícanos eso. Sí, no. Tienen que ser primaria obligatoriamente. Todos los partidos. ¿Van a ser primaria? Sí, tienen que hacerlo obligatoriamente. Lo que se varió... Lo que los partidos ahora pueden elegir es la modalidad. Y el PRM acogió la modalidad de encuestas. Ok, claro. Pero no sé si en todas, supongo que en todas, no estoy muy al tanto al 100%, pero yo sé que el tema de las diputaciones y las senadurías va a ser por la modalidad de encuesta. Van a encuestar lo que aspiran los precandidatos a diferentes escaños, y de ahí se van a elegir, salvo que el partido decida reservarse algunas de esas candidaturas, de esas plazas. Por ejemplo, el PLD se reservó, lo que establece la ley electoral, de que se pudiera reservar el partido hasta un 20%. O sea, de las senadurías, un 20% podrían reservarse el PRM y podrían elegir cuáles a nivel nacional. De la senaduría se reservarían. Entonces sería el caso de, uno, o que reserven a Farideh como candidato, o dos, que ella aspire, o sea, precandidata, aspire a ser reelecta, repostulada, y a través de una encuesta se decida si sería ella u otro de los aspirantes dentro de su partido. ¿Y qué otro aspirante dentro del PRM fuera de Guillermo Moreno? Porque no creo que vayan a meter a Guillermo Moreno ahora a una encuesta con ella, si ella no quiere salir. No, de manera particular ninguno ha manifestado aspiraciones, pero han sonado nombres. Han sonado nombres, han sonado nombres hasta de Yayo, o sea, no va a San Eslobatón, que podría asumir la candidatura de la senaduría de la capital. ¿Y la encuesta sería un padrón, o sea, la encuesta, ¿cómo sería? ¿Dentro de los miembros del PRM o abierto, afuera? No, es abierto, porque imagínate, supuestamente el partido lo que hace es contratar varias firmas encuestadoras, dos o tres, para que haga cada uno una encuesta, o la misma haga tres encuestas distintas, tres fines de semana, recoja la data y haga la comparación. Pero ahí es donde Farideh tiene agarrado al PRM, porque ninguno de los que puedan hacerle frente a ella internamente va a tener más popularidad que ella fuera. Sí, puede ser que sí. ¿Como quién? ¿Ya yo voy a tener más popularidad que ella fuera? Puede darse, porque el tema es, recuerda, que así como ella tiene el reconocimiento, porque es la actual senadora, también tiene una tasa de rechazo. Y muchos PRMistas no quieren que ya sea la candidatura. Entonces imagínate tú que de la población electoral, supongamos que hay un 15, un 20%, que son del PRM, invitantes o dirigentes del PRM, que no quieren que ella sea candidata a la mitad, y ella tiene un 10% en contra, que en la encuesta van a decir cualquiera, a taballo que vaya, que no sea Farideh. Entonces ella tiene ese hándicap. Entonces, ese hándicap, ¿a quién beneficia? A cualquiera que aparezca en la encuesta, que no sea ella. Entonces Yayo, por ejemplo, no va a iniciar de cero, sino que tiene que contabilizarle a él, o a cualquier otro candidato, el rechazo de Farideh que se iría hacia él. O sea, si Farideh marca, si Farideh ahora mismo marca, qué sé yo, un 25, un 30, el número que tú quieras, automáticamente, automáticamente, cualquiera que sea la opción contraria a Farideh, marca por encima de un 15%, que ese rechazo de Farideh se iría para esa candidatura. ¿No entiendes? Entonces ese es el hándicap que ella tiene. Por eso ella quiere que se respete la línea o el acuerdo no escrito de los partidos, que el que ostenta la candidatura tiene la opción de decidir si va o no va. Por eso han estado esperando a Carolina, por eso han estado esperando la posición de Farideh. Y las presiones vienen dadas de manejo interno, que sea una decisión de ella, que se venda hacia afuera, que ella decidió no ir porque ella va a acompañar al presidente en el gobierno central, por ejemplo, y le va a dar espacio a otro compañero que democráticamente quiera asumir el rol. Bah, ella no va a hacer eso. Inclusive, el mensaje de tener al papá al lado, de tener al papá al lado, ella dio dos mensajes, dejo claro ahí. Tener a su papá al lado en ese anuncio y decir que no es tiempo para sustitutos es un reconocimiento de que efectivamente ella estaba pactada de que no repitiera, no sea repostulada en el PRM. Uno, dos, el otro está diciendo que ella está, se montó, como dicen popularmente, se montó en su valor para rebelarse hacia la línea partidaria y también dijo que cuenta con el apoyo familiar de su papá, que es una institución en este país, hay que respetarlo. Tony Suafo. A Tony. Entonces, el papá está diciendo, yo apoyo a mi hija y no me importa que el presidente de la república, que el presidente del partido y que estratégicamente no quieren que ella repita, ella tiene el derecho de repetir y yo la apoyo. ¿Me entiendes? Entonces, ya ese pleito, él está diciendo, ese pleito no es con ella, porque independientemente de ella senadora, ella no tiene el nivel que el papá. ¿Tú me entiendes? Y es producto de su papá, igual que Omar, que es producto de su papá. Está claro de eso. Entonces, dice Tony, no es con ella que se van a enfrentar, es conmigo también. Ahora, yo lo que veo es que es suficiente Tony Suafo. Ella se vio muy sola en esa mesa. Muy sola. Sí, sí, está muy sola, pero es que el mensaje no es por ahí. El mensaje es político, Maracayo. El mensaje no es, yo apoyo a mi hija y ella va a ganar con eso. No, yo apoyo a mi hija que ella sea reputulada y se apoyará por su partido. Ahora, si ella pierde, quiere decir que su partido no la apoyó. Y si yo veo que el partido no va a asumir la candidatura de mi hija, entonces el partido no va a tener en contra. ¿A ellos dos? ¿A Tony Suafo? ¿A los Suafo? No, y lo que ella asuma. No, pero a los Suafo. No, porque yo entiendo. Tú acabas de decir ahora mismo que Farida tiene una aceptación importante. No, no, no. Que la ventaja fuera electoralmente. No, yo no dije que ella tenía una aceptación importante. Yo lo que dije es que ella, evidentemente, debe tener más aceptación que cualquiera de sus oponentes internos. Ok, ¿y tú crees que no le haría mucho daño al presidente de la república en su reputulación tener a Farida y a Tony Rafula en contra dentro de su partido? Eso daño electoral. Es que habría que medir qué más le va a hacer daño. Si perder la senaduría... ¿Con ella como candidata? Sí, exacto. ¿O tenerla en contra? O tenerla en contra. Tenerla en contra a un político desacreditado. No, tenerla en contra a ella. A un político que se ha tragado todo el marrón de todos los huevos del PRM. ¿Qué ha puesto ella? Entonces tú sabes, como que... ¿Qué ha puesto ella? No. Porque ella no... Ella... Ella también, sí, sí, sí. ¿Qué ha puesto ella? Se ha contradicido demasiado. Maracayo va a seguir. Farida. Se ha contradicido. No, es que ella no se está tragando. El problema de Farida no son los huevos que ha puesto el gobierno. El problema de Farida es la inconsistencia de ella. O sea, ella ha actuado totalmente opuesta a todo lo que dijo cuando fue diputada y durante la oposición. Entonces la defensa que le pudo haber dado, por ejemplo, más genial que le pudo dar Maricela Álvarez, que es su amiga, su enllave, y la defiende comunicacionalmente, fue decir que ella ahora está en el gobierno, que ya en la oposición, que ese era su rol en la oposición, que ahora ya no le conviene decir eso. Qué defensa. O sea, qué maldita defensa. Entonces, cuando tú dices, coge mucho plata muy mal y después te ponen a ti como presidenta de la comisión de los préstamos y tú lo diriges. O sea, que todos los préstamos que cogió el gobierno este ahora, el tuyo, fue de tú que lo dirigiste. Eso es contradecirse. Y para colmo, cuando tú sabes que te cuestionan eso, que sales a defenderte, que lo hizo Farida, decir, ninguno de los préstamos que yo dirijo se puede cuestionar. Porque fue ella que lo cogió. Coño, es una locura, hermano. Una locura y Farida votó el tiempo, ya votó el raciocinio, votó el tacto. Es que la usaron. No, pero fue ella que se contradió. Si ella mantiene someramente una postura parecida a la que tenía y en las cuestiones que no lo va a hacer porque no le conviene a su partido, coño, quédese callada, no hable, no salga a defender eso que usted te acababa antes. Ella estuviera mejor posicionada. La criticara, porque ella intentó hacer eso, le decían la muda, la muda, la muda. Y después entonces cuando hablaba. Coño, pero habla a favor, quédate callada y en la cosita que tú puedas hablar, sale y habla. Te van a decir la muda que es negativo, no te lo le pinta a nadie, pero no te van a decir mentirosa, no te van a decir contradictoria, no te van a decir doble moral. ¿Tú me entiendes? Te van a decir la muda y el que te apoya dice, concha, ella está obligada a callar porque es su partido que está en el gobierno, pero ella no cree eso. Ahora, cuando sale a defender eso, lo que se está vendiendo como una hipócrita y es el hándicap que ella tiene ahora. Lo que pasa es que ella no podía salir con autocríticas a su gobierno. Ya está demostrado que los que han sido autocríticos en el PRM han pagado. ¿Cuáles? Por ejemplo, Alburquerque. Pero que no estaba en el gobierno. Yo estoy diciendo él. Por eso. Yo estoy diciendo él. No, pero que Alburquerque se reveló porque lo metían al medio. No le cumplieron. Y cuando digo no le cumplieron a Alburquerque, no fue por un tema personal de Alburquerque, sino por un tema político. Dice, porque si yo soy parte de lo que creamos el PRM, si yo soy parte de la propuesta de separarnos del PRD, si yo soy parte del triunfo, ¿cómo es posible que en el pacto político que acordamos que mi colaboración iba a ser de esta forma en esta área, usted me margine y me cambie de eso, usted no me está cumpliendo? Tiene que decir de ahí en adelante que él no iba a tener ninguna injerencia en el estilo de gobierno del presidente Luis Abinader. Entonces, cuando él no acepta esa otra posición, esa marginación que se dio, no por temas personales, por temas políticos, él está diciendo, ya el presidente me dio una señal, Luis Abinader, que lo que le interesaba era llegar al poder y para eso me utilizo. No me respeta políticamente. Bien, señores, lo que está claro, la línea era que Faride renunciara a la candidatura a favor del PRM. El PRM piensa que para el PRM Faride no es una garantía de triunfo. Ella dice que sí y se reveló. Para diputada, que tiene el reloj. Para diputada, bueno. Pero lo cierto también es que, y lo decía ayer, yo conversaba con Edwin en eso, que da pena, Mario, cómo usaron a Faride, cómo el PRM la usó, la puso de, para justificar, para justificar el mensaje que este PRM quería llevar de partido moderno y revolucionario. La ingenua. Se, 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 se recostó en una figura joven como Faride para justificar esas siglas del PRM, del PRM y la puso a hablar todo lo que esos dinosaurios no tenían moral para hablar ni criticar. Sabiendo esos dinosaurios de que una vez llegado al poder no iban a hacer nada de lo que pusieron a Faride a hablar y a criticar. Para entonces, ahora, mira cómo le pagan. Amiga, retírese. No, pero que, es que tú dices que como que la pusieron, como que ella no fue parte de eso. Bueno, una no otra. Bueno, sí, obviamente, ella paga el precio. Ella fue quien dirigió su comisión, ella estaba de acuerdo con eso. Ella paga el precio. A ella no le pusieron una pistola para cambiar de postura. El papá debió apoyarla a ella y decirle, mi hija, mira, aunque te cueste la senaduría, mantén tu criterio, mantén tu crítica, no te sumes, no te conviertas en eso que tú tanto criticabas. Hoy, como es su papá, tú sabes qué pasa, tú sabes. No puede, aquí no puede, eso sería un desafío directo al presidente, la iban a bloquear en todos los acuerdos internamente oscuros que tienen los partidos políticos con sus senadores y su deputado. Pero las respetaran y yo te pongo de ejemplo del mismo PRM un personaje, Alfredo Pacheco. Alfredo Pacheco se la jugó con Hipólito y recuerda lo que pasó en la Cámara de Diputados, que Hipólito no quería a Pacheco en la presidencia. ¿Quién era el consejero de Raful? Y Pacheco fue crítico con Hipólito, se le paró en dos patas a Hipólito y no se doblegó con todo el poder que tenía el presidente y no lo respeta la gente. No se lo pagó el pueblo, que la gente no es tonta y apoyó a Pacheco. ¿Quién es Pacheco? Lo que pasa es que Pacheco es un líder comunitario que tiene un respaldo popular. Coherente a lo que es Pacheco. Pero Tony Raful no. Tony Raful no tiene un respaldo popular. Tony Raful es un burocrático interno de los partidos. Pero no me lo venda como un inocentón. ¡Ay, la pobre Faride! ¡Ay, la usaron! Porque como que ella es ciega. No caminan por ahí. Bueno, lo de inocentón eso se lee entre líneas, o sea, el sarcasmo. Ah, ok. Bien. No, lo que pasa es que yo en estos temas no soy literal. Nosotros somos La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!